¿Listo? Bueno, la, empezamos con la, ¿no? Y empezamos a cantar. Uno, dos, tres, cuatro. Los zapitos de la noche nos esconden en la almohada y nos asustan a la... La siete. Viajar y trenes son mis amigos. Y nos llaman por teléfono al jardín. Los zapitos de la noche nos esconden en la almohada y nos asustan al bebé. La siete. Son piel azules, juegan al truco y tienen mucha plata por ahí. Los zapitos de la noche nos esconden en la almohada y nos asustan al bebé, claro que no. La siete. Se sacan fotos, casi no roncan. Mi siete. Y no se comen lo que era para mí. Los zapitos de la noche nos esconden en la almohada y nos asustan al bebé, claro que no. Los zapitos de la noche nos esconden en la almohada y nos asustan al bebé. Los zapitos de la noche nos esconden en la almohada y nos asustan al bebé.